Bueno, continuamos con esta última charla política previo a la veda electoral y les decía tanto a Sandra como a Gabriel del voto de la gente para el próximo domingo, ¿no? Pero había muchos comentarios interesantes en la pausa, Gabriel, de cómo está la situación, ¿no? Del país, tanto convulsionada como la parte económica, la inflación. Está la gente un poco como dolida por todo esto que pasa, ¿no? Y como decía Sandra, después de todo lo que ocurrió con la pandemia, quedaron a veces en algunos lugares los bolsillos flacos, ¿no? Y lo que pasa es que en el 2019 el gran triunfo de nuestro espacio político, que con los votos de la gente se sacó el poder a la derecha neoliberal y que representa a Macri, había generado una esperanza, una expectativa muy grande de que las cosas iban a cambiar para bien rápidamente. Y vino la pandemia. O sea, a ver, no son excusas, es realidad. Por supuesto que debe haber habido algún error, alguna cuestión técnica que uno no maneja, que debió haberse hecho distinto. Por ahí fallas en la comunicación también de algunas cosas que se hacen, pero... y que la gente no se entera porque los medios juegan para que no se entere. Entonces, si uno no tiene una buena estrategia comunicacional desde el gobierno, va a ser más difícil que se entere, que le llegue a la ciudadanía. Pero la realidad es que hoy la plata no alcanza. Y que los sueldos están retrasados, más allá de los esfuerzos que hay. También, que esta situación tan fea para la gente no nos tape las cosas positivas. Porque en su momento, a ver, Argentina, con la crisis económica que heredó del gobierno de Macri, y la deuda impagable que tenemos que afrontar, que todavía no le hemos podido arreglar, el presidente fue, compró las vacunas antes que otros países ricos, las trajo, las pagó. No son gratis las vacunas, ¿no? Son carísimas. 10, 12 dólares, depende de la marca, cada una. Y hoy tenemos vacunado a gran parte de la ciudadanía, en nuestros pueblos. Toda la gente prácticamente vacunada, hasta los niños, terceras dosis. La pandemia todavía no se fue del todo. Todos usamos barbijo. Tratamos de cuidarnos todavía. Entonces, me parece que también hay que valorar eso. No son todos errores del gobierno. Lo que pasa es que la gente hoy mira la foto del momento. Que querés comerte un asado y no te alcanza, que querés hacer una cosa en tu casa y no podés. Bueno, el peronismo que somos nosotros tenemos que trabajar para cambiar eso. Y el domingo es importante que la gente, a pesar de la bronca, a pesar de la situación, a pesar del malestar, se dé cuenta que la coalición de gobierno, el frente de todos, tiene un camino para recorrer, que tiene un rumbo político, que tiene un modelo de país que está planteado y que vamos a trabajar para que esto mejore. Estamos convencidos de por dónde tenemos que ir para que mejore. Primero, arreglar con el fondo, no a cualquier precio, sino algo que podamos devolver y que no afecte a los que están mal. Si desde la oposición, desde ahora te están diciendo que si en el 23 vuelven al poder, van a volver a endeudarse para pagar la deuda que tenemos ahora, porque a ellos sí le prestan plata y a nosotros no, supuestamente. Si te dicen que van a eliminar la indemnización por despido, bueno, que vamos a ir al infierno. O sea, nos estás denunciando el infierno. Es como votar el verdugo, ¿no? Sí, sí. ¿Sandra? No, y sobre todo las cosas que el ciudadano que va a ir a votar el domingo tiene que, digamos, votar con proyección, porque, como decía Gaby recién, no se puede estar enojado con la situación económica que nos está pasando a todos, que nosotros desde los municipios, vuelvo a repetir, hacemos ingentes esfuerzos para poner plata en la calle, para que la gente pueda tener un ingreso un poco más sustentable para generar fuentes de trabajo, digamos, ese enojo no nos va a conducir a ningún lado si tenemos la meta ahí nomás, a corto plazo. Nosotros necesitamos mirar para adelante, porque, como dije antes, tenemos dos años para empezar a generar cosas. Y fíjate, si todo el gobierno nacional ha podido hacer en nuestra provincia de Córdoba, en cada uno de los municipios y comunas de la provincia de Córdoba, una obra, al menos, que ha motorizado la economía local, fíjate lo que va a poder hacer en los próximos dos años. Porque es así, eso es lo que a veces no nos perdonan, que nos podamos parar frente a una situación de absoluta injusticia, porque nosotros tenemos que defender a los que, del lado donde nosotros estamos, que también estamos nosotros metidos ahí adentro, que son las personas más vulnerables. Porque obviamente, digamos, hay que generar riqueza, hay que aumentar la producción, hay que aumentar la inversión, etc. Pero nosotros tenemos a nuestros ciudadanos que no tienen la posibilidad de tener una fuente de ingreso importante hoy, o que tengan una empresa, o que tengan hoy una mano de obra. Necesitamos que el capital se ponga al servicio de la demanda de trabajo que tiene la gente, porque la gente lo único que te pide es poder trabajar, para poder vivir y mejorar su estándar de vida. Entonces no podemos votar con la bronca de hoy, tenemos que votar con la proyección para que dentro de dos años podamos tomar ahí una decisión, en todo caso, si las cosas no cambian. ¿Por qué? Lo decía Gaby antes, porque venimos de una guerra. Claro. Venimos de una guerra, y hoy estaban dando los datos de que la Argentina ha llegado, digamos, había caído 10 puntos prácticamente en esta época de pandemia, y hoy los está casi alcanzando nuevamente para ponerse en marcha y poder empezar a progresar. Aparte, digamos, no todos tenemos necesidades económicas, y los que no padecen estas necesidades económicas, por ahí demandan cosas que en realidad podrían esperar, porque hay un montón de gente que hoy no tiene para comer. Entonces este país tiene que ser vivido, poder ser vivido por todos, por todos. Y entonces, como decimos siempre, nosotros queremos un modelo con la gente adentro. Claro. Un agregado que me parece importante, que por ahí la gente que nos está viendo, escuchando, lo sepa. Muchos se preguntarán, pero si está tan mal con tanta crisis en el país, están emitiendo plata, emitiendo plata, que eso genera inflación para hacer las obras en Cábala, en Viamonte, porque ¿dónde sacan la plata? La plata que se destinó a obra pública, que sirve para generar al menos empleos transitorios, y que la gente se gane su dinero con dignidad y no tenga que ir a pedirle al intendente o a quien sea, sino que se lo gane trabajando, que es lo que estamos logrando con estas obras. Además de mejorar la infraestructura urbana, movilizamos la economía un montón. Imagínate cuando en Cábala hagan las viviendas, cuando en Viamonte hagan las viviendas, parte de las obras que ya estamos haciendo, toda la gente va a estar ocupada, va a poder ganar su plata bien. ¿De dónde salen los recursos? Por eso digo, hay que observar todo de un gobierno. Cuando Argentina arregló la deuda con los bonistas privados, que ya está arreglada, que está pateada para adelante, con una quita grandísima de intereses, todo eso que se ahorró se está destinando a obra pública, a ciencia y técnica, a educación. Eso es lo que hay que ver del gobierno. ¿Qué mirada tiene sobre cómo debe ser el país? Un poco lo que decía Sandra recién, digamos. Que todos estén adentro. Porque hay muchos argentinos, lamentablemente, y algunos son amigos míos y discutimos, cuando comemos un asado, que pretenden un país para 10 millones y somos 50 millones. Es así. No puede haber un país para 10 millones, para los que están bien solamente. El Estado tiene que ser activo, presente, con política pública presente, convencible y con el coraje suficiente para enfrentar al poder real y decirle, no, no, también tiene que comer a esta gente, también puede salir de vacaciones esta gente, también puede tener una casa esta gente. Bien. Con eso creo que está todo hecho ya para la gente de Viamonte, Gabriel. Creo que sí. Sandra, para la gente de Cávara. Bueno, pedirles para todos que nos acompañen, que ya acá nos hemos esplayado bastante sobre lo que ha hecho el gobierno nacional en este corto tiempo que se ha podido dedicar fundamentalmente a la obra pública, que es el gran motor de la economía, en cada una de las localidades. Pero particularmente en Cábana, hoy también lo decía desde la radio local, que nosotros necesitamos el acompañamiento, porque es la única forma de devolver, de alguna manera, el agradecimiento de que las obras hayan llegado a nuestra localidad, cosas que no podríamos hacer de ninguna manera los municipios. Y estaríamos, seríamos pueblos que estaríamos sumidos en el anonimato, en la decadencia, y necesitamos también generar una localidad y un pueblo que merezca ser vivido por todos los ciudadanos, sobre todo para las generaciones futuras, que necesitamos del compromiso de todos. Y por lo tanto, nosotros aquí vamos a votar, invitamos a todos los televidentes a que el próximo domingo voten la lista 505 que elige diputados y senadores en el frente de todos. Además que tiene a Sandra en la lista de candidatos. Candidatos y diputados, ¿no? En el caso mío también muy cortito y similar a lo que plantea la compañera, creo que lo que hemos hablado esta noche es la justificación ideológica nuestra, al menos filosófica, y de cómo vemos el país y el futuro que se viene. Por eso trabajamos para el frente de todos. Hay una cuestión de convicción. Nosotros hace el 2003 que somos intendentes, militantes mucho antes, y siempre pensamos, cuando apareció Néstor y luego Cristina, es donde nos identificamos como peronistas. Con Sandra y con muchos otros compañeros y compañeras, ¿no? De la región y del país. Digo, en el caso puntual de Bea Monte, simplemente algunos números rápidos. Con las obras que estamos haciendo, lo que inauguramos hace poquito de adoquines, más la refacción total del edificio municipal, histórico de nuestro pueblo, más todos los convenios ya firmados que va a llegar la financiación en cualquier momento, como la planta de tratamiento de residuos, que es histórico para la localidad, vamos a terminar con el basurero al cielo abierto, como la nueva plaza, como más calles adoquines, y bueno, proyectos en cultura, proyectos para las escuelas que vamos a ir implementando. Saqué la cuenta, lo que ya llegó como inversión, son 400 millones de pesos. Lo que ya llegó. Lo que ya llegó, contando las viviendas. Te digo porque mucha gente, se lo dije a los otros intendentes que vinieron, ¿no? Sí, promete, pero no... Después de las elecciones nadie va... Estoy hablando de los convenios. Cuando hay un convenio firmado, digamos, administrativamente es así, legalmente. Cuando hay un convenio firmado, homologado por la autoridad nacional, ya está el compromiso. O sea, es como que no te llegó a lo mejor el dinero todavía, porque lleva unos 30 días más el proceso administrativo de tesorería de la Nación, pero el compromiso legal está, por lo tanto, es como que ya tenés la obra. Y además, perdón, y además que nosotros necesitamos, digamos que es un proceso, cada obra es un proceso, porque te van dando una parte del dinero, tenés que rendirlo, para que luego solicitar el nuevo desembolso, etcétera, etcétera. El dinero no llega a toda junta, no está en una bolsa. Es por avance de obra. Pero nosotros también en Cábana tenemos casi 400 millones de pesos. Imagínate que nos estamos planteando, estamos haciendo el segundo tramo de la obra de gas natural, otra cosa que siempre remarco, porque vinimos batallando durante muchísimo tiempo, pero el sur de la provincia de Córdoba ha estado 25 años atrasado con respecto a los pueblos que están 20 kilómetros al norte de mi localidad, por ejemplo. Entonces, mientras estamos desarrollando la segunda etapa de la obra de gas natural, estamos ya tramitando los fondos para poder hacer la tercera etapa en la localidad y para que todo eso que fue una carencia por muchísimo tiempo, hoy pueda llegar para el beneficio de todos los vecinos. Que alguien nos cuente de qué manera, y después también hay que decirlo, que muchas veces se invisibilizan los aportes que se han realizado en un montón de localidades, porque hoy una vivienda del plan Casa Propia está valuada en 4.750.000 pesos. Y las de Gaby, que va a tener del programa Procrear, ayer supe que son 7 millones y pico de pesos. Pero además, esta plata, disculpa Sandra, gran parte de esos fondos quedan en la localidad, porque la obra pública, por más que venga una empresa privada, va a contratar gente de ahí. A ver, la construcción sabemos que es uno de los rubros que más mano de obra intensiva necesita, directa e indirecta. Entonces, es toda una situación muy positiva, no solamente para que el intendente corte la cinta y bueno, y diga que miren lo que conseguimos, sino cuando el gobierno nacional, con fondos federales, piensa en cada rincón chiquitito del país, como es Caban y Biamonte, con semejante inversión, y lo hace con todos, no solamente con los que somos al frente de todos, hay que valorar eso. Por eso pedimos el voto a la ciudadanía de Biamonte, a los vecinos y vecinas, para que el domingo nos acompañen, como lo han hecho en las PASO, tenemos que sacar más votos todavía para garantizar que el gobierno vea que la ciudadanía de Biamonte apoya todo lo que ha hecho por nosotros. Bien, saludos a Gaby y Sandra, dos grandes, dice Quique Maldonado. ¿Lo conoces? Ah, una amiga. Bueno. Quiero saludar a algunos amigos de Biamonte que sabían que venían para acá y nos iban a ver, Sandro, Leo, bueno, a la familia que seguramente está mirando, bancándome de nuevo. Me escucha todos los días en la mesa y me tiene que escuchar acá también. Bueno, le hemos hecho nota a Roxana. A Roxana, hace poco, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias por venir. Esperemos que sea una fiesta cívica el domingo. Sí, por supuesto. Va a haber más flexibilizaciones a la hora de votar, va a poder hacer la cola dentro del establecimiento. Que la gente no se olvide llevar el barbijo, ¿no? Y con barbijo. Con barbijo. Así que, que sé, va a ser mucho calor, ¿no? O lluvia, no sé. Dicen que va a llover. Va a llover. Amor. ¿Se va a incrementar? La última, así cortita, ¿se incrementa la gente que va a votar de las PAS ahora? Sí. Me parece que sí. Sí. 10% más seguro. Seguro. Sí. Muchas gracias, Gaby. Gracias. Gracias, Sandra. Gracias por venir. Después haremos un balance, un análisis de lo que ocurrió. Después volvemos. La militancia no se termina en una elección. Exacto. Poder leerlo y trabajar en consecuencia. Así es. Aparte, nosotros con el Gaby, mirá, nos conocimos. Ya lo contamos esta historia porque no es la primera vez que nos encontramos en este medio. Nos conocemos del año 89. Trabajamos juntos y llegamos los dos, cada uno de vuelta a su localidad en el año 2003 para ser intendente. Claro. Así que, y estamos militando en el mismo lugar y eso es otra cosa que también hay que tener en cuenta, que la relación política que uno puede generar es el bastión fundamental para que las comunidades puedan crecer. Porque si no hubiese ese vínculo necesario que tiene que ver, bueno, con la lealtad a los principios y a las cosas, ¿no? Yo en los cuatro años de Macri no fui nunca a Buenos Aires. Pero tampoco nadie vino a mi localidad a decir hemos conseguido esto del gobierno nacional. Nada. No, 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 no. Yo quiero decir algo más de Sandra. Nos quedamos. Y agradecer. Disculpa. Aparte de todo lo que dijo, que nos conocemos hace muchos años, cuando yo era concejal de Biamonte después de haber perdido mi elección como candidato en el 99, ella ejercía un cargo en la educación, en la dirección de regímenes especiales del Ministerio de Educación de la provincia, y gracias a Sandra, hoy Biamonte tiene nuevamente el SEMMA, el secundario para adultos, que ahora doy clase ahí, o sea que es una institución muy sentida. Gracias a compañeras como Sandra, que rápidamente hizo todo, decidió para que reabriéramos el secundario adulto que se había cerrado hace muchos años y le permite a la gente poder finalizar sus estudios. Bueno, esto cierro yo, porque cuando estuvo el gobernador en Arias, un colega le preguntó sobre la posibilidad de la reelección de los intendentes. Pero como, no es por criticar al colega, sino mencionó la palabra rumor, y de ahí se agarró el gobernador, fue muy rápido. Muy rápido, muy rápido. No, no, yo de rumores no hablo, y cerró la pregunta ahí, la dejó en un interrogante, ¿no? Si querés mi opinión, me parece que es un tema que se va a abatir el año que viene. Por eso, al mencionar la palabra rumor, él se agarró para decir, no, de rumores no, lo hablaremos después, ¿no? Pero creo que está muy latente ese tema. A mí me parece que sí, va a ser una discusión política, interesante. Después veremos cómo termina. Gracias, gracias por venir. Gracias a vos. Nos vamos a la pausa. Derecho nomás, Pedro. Pausa y seguimos con el programa. Ya venimos.